Hola amigos, soy Sara y he llegado al pueblo de San Sebastián, donde me espera la hacienda El Jibarito. Me dijeron que tengo un sinfín de actividades que mostrarme, así que ven acompáñame a ver cómo me va. Somos muchos los que anhelamos la oportunidad de tomar unos días para relajarnos, descansar y lograr desconectarnos del ajetreo diario. Disfrutar de una buena vista, de la naturaleza, una buena taza de café y de todo tipo de actividades al aire libre, como correr a caballo, visitar una cascada o simplemente armonizar con nuestro alrededor. Eso, precisamente, era lo que buscaba nuestra aventurera Sara Hernández. Y llegó hasta la hacienda El Jibarito en San Sebastián, un complejo agroturístico destinado a ofrecer una experiencia directa hacia la agricultura y la vida rural en la isla. Localizada en una de las más hermosas zonas montañosas de Puerto Rico, te garantizan una experiencia única. Aquí me encuentro con María Torres en la hacienda El Jibarito. Cuéntame María, por qué la hacienda El Jibarito se distingue tanto. Sí, buenos días. Nuestra hacienda El Jibarito es nuestro primer y único complejo agroturístico aquí en el pueblo de San Sebastián. También contamos con 38 cuerdas de terreno. Tenemos facilidades como el bosque ecológico. Tenemos 11 habitaciones. Contamos con 8 villas, que son unas casitas al estilo antiguo de antes. También contamos con nuestro pool bar. Tenemos nuestro centro de convenciones. Tiene capacidad para 300 personas. Se puede hacer cualquier tipo de actividad, ya sea bodas, cumpleaños, reuniones corporativas también. Y las bodas realmente quedan fabulosas. Y además de la piscina interior, piscina exterior, pool bar, todas esas facilidades que me dijiste. ¿Qué otras actividades se pueden hacer en este hotel? Porque me dijeron que hay un sinfín de actividades aquí. Sí, tenemos nuestro bosque ecológico. Tiene una vereda que se le da la vuelta a la montaña. Tienen cuatro ríos. Uno de ellos es una catarata preciosa. Y pueden contar también con el área de la montaña, que eso los lleva entonces al área del gazebo. Tenemos un gazebo que también se usa para actividades y para las bodas también. Y nuestro establo, que tenemos también nuestros caballos. El fin de semana se corre caballo también en la hacienda. Es una vida típica de lo que era el Puerto Rico de los años 50 y 60. Me encanta. Me dicen que las bodas aquí son legendarias y que hacen escándalo en todo sitio. Que me dicen que hasta de Europa a casarse en esta hacienda. ¿Es correcto? Eso es así. Aquí nos han visitado personas de todas partes del mundo. Han celebrado muchas actividades, muchas bodas. Aquí las bodas son únicas por el sitio. Porque el sitio, es verdad, las fotos quedan espectaculares. El ambiente. Todo es para relajarse, desconectarse y pasarla muy bien. Exactamente. Así que cuando nuestros amigos se quieran relajar, desconectar, salir de todo el revolucionario, que es el trabajo, el área metro, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Sí, estamos localizados en el pueblo de San Sebastián, en la carretera 445, en el barrio Saltos, en San Sebastián. Y nuestro teléfono es el 787-280-4040. Así que ya saben, si quieren por lo menos mirar aquí, respirar aire fresco, montar un poquito a caballo, mojarse en esas charcas fritas pero ricas, viene aquí, Hacienda Gilberto, en el pueblo de San Sebastián. Y no te vayas porque viene más de Nos Vamos de Paseo.